En febrero se realiza en Medellín la Feria Expo Fitness, un evento que reúne a los expertos en el bienestar del cuerpo y la mente. Este año la Feria Expo Fitness se enfocará en rejuvenecer la mente, el cuerpo y el espíritu. Tú por eso tendrás un segmento llamado Medellín Wildness Week. Wildness conlleva todo el bienestar, hablamos del bienestar mental, financiero, emocional, energético, familiar, eso es la línea de Wildness. Nosotros lo estamos haciendo bajo la premisa del estado de unidad, una persona no divide todo su vida, todo tiene que estar en un equilibrio. Además de eventos deportivos y de salud tendrán sesiones de medicación, prácticas de yoga y exploraciones en la neurociencia. Actores, modelos e influenciadores deportivos además de entrenadores y expertos en el mundo fitness se darán cita en esta feria. Bienestar, como la palabra lo dice, es estar bien, bienestar, entonces es todas esas actividades cotidianas que nos lleven a que estemos a gusto con nosotros mismos. Y obviamente eso tiene que ver con hábitos, con prácticas cotidianas, con la repetición, entonces cuáles hábitos son los que tenemos, que no solamente tienen que ver con el cuerpo, sino que pensamos, que decimos, que vemos, que nos conectamos. Se espera la participación de 300 mil visitantes y 200 expositores en la feria que se realiza del 16 al 18 de febrero en Plaza Mayor.